Hola chicos, Física 37 Dice, un coche pesa 10 a la 4 newtons Los ejes de las ruedas Los ejes de las ruedas Distant Distant 3 metros 3 3 metros La vertical Que pasa por el centro de gravedad del coche Centro de gravedad del coche Normalmente, si es de motor delantero En vacío, sin cargar En vacío, sin cargar El centro de gravedad suele estar más desplazado hacia el motor Pero bueno, imaginemos Que no, que está cargado bastante Más que el motor, es decir, aquí ha metido mucha carga Que ya es difícil A lo mejor es porque no es de motor delantero sino trasero Porque dice que La vertical que pasa por el centro de gravedad Está de los 3 metros 1, 2 y 3 1, 2 y 3 de distancia que hay entre los ejes Dice que la vertical pasa por ahí O sea, que el centro de gravedad Si está aquí Que suele estar bastante bajito Para que el coche no vuelque Dentro de gravedad El peso lo suelen llevar hacia abajo Más bien colocado Y que la vertical que pasa por el centro de gravedad Dista un metro Un metro del eje trasero Un metro Como el peso del coche es 10 a la 4 newtons El peso del coche Que por supuesto saldría aquí del centro de gravedad Hacia abajo Es de otra vez De 10 a la 4 newtons O sea, 10.000 newtons Unos mil kilos Unos mil kilos Dividido entre 10 kilopondios Unos mil kilos Pesaría el coche Dice, pregunta ¿Qué peso soporta cada rueda? ¿Qué peso soporta cada rueda? Muy bien Vamos a ver Esta fuerza Que es su peso Está Apoyada O está quieto el coche Y no se va para abajo Hacia el centro de la tierra Porque Las ruedas El suelo y las ruedas Lo mantienen Es decir Que aquí El suelo Este punto O lo que es el eje de la rueda Está haciendo Una fuerza contraria Al peso Contraria al peso Que llamamos de reacción De sustentación De sustentación ¿Eh? Y este también Otra Que en realidad Lo que podíamos hacer es Olvidarnos ahora de estas Olvidarnos de estas De las de reacción Es decir, de las que tiene que hacer De las que tendría que hacer Un elevador Para subir el coche ¿Eh? Y vamos a imaginarnos que El peso se descompone En otras dos Imaginarias Que pasan por los ejes Es decir Una aquí Y otra aquí Una por aquí Y otra por aquí Sabemos que Sabemos que Esta que es la resultante Es igual a la suma De las dos Es decir Igual a la suma De esta Y esta Nos vamos a imaginar Que esta Fuera Que se lleva así Para representarlo gráficamente Y este trocito Fuera Esta Oiga ¿Y por qué ha hecho usted Más pesada esta Que esta? Hombre Tú dirás ¿Dónde te haría más daño Si metes el dedo Debajo de la rueda? ¿Debajo de la rueda trasera O debajo de la rueda delantera? Toda la vida debajo De la rueda trasera ¿Por qué? Porque el centro de gravedad Es decir Todo el peso del coche Está más atrás Que delante Y por eso yo he dicho Si esto es La resultante De Todo el peso ¿Eh? Y sabemos que la resultante Era igual a la suma El módulo Era igual a la suma De los módulos Entonces esto Tiene que ser igual a Esta Más esta Es decir Esta puesta aquí Y esta puesta aquí Tiene que ser igual a esta O sea que Si a esta la llamo F delantera Y a esta la llamo F trasera Tenemos que Fuerza trasera Más fuerza Delantera Es igual A diez mil A la resultante Que es De diez mil Newtons Y por otra parte Sabíamos que Esta fuerza Multiplicada por su distancia Por su brazo ¿Te acuerdas? Esta fuerza Multiplicada por su brazo Tenía que ser igual a esta Multiplicada por el suyo Siendo brazo ¿Eh? La distancia que hay Del punto de aplicación De la fuerza Al punto de aplicación De la Resultante Sabemos que esto es un metro Entonces diremos F sub uno Digo perdón Fuerza trasera Por uno Que es fuerza trasera Tiene que ser igual A fuerza delantera A fuerza delantera ¿Por cuánto? Por dos Por dos O sea que la fuerza La fuerza trasera Es igual a dos Veces La fuerza Delantera O sea que ya Queda claro que Esta fuerza ¿Eh? Estas ruedas Van a aguantar doble peso Que estas Entonces Si dividimos Si dividimos Sin hacerlo por ecuaciones Que podríamos hacerlo Si dividimos esto en tres partes Diez mil En tres partes Que saldrían Tres mil Trescientos Treinta y tres Newtons ¿Eh? Esta aguantaría Tres mil Trescientos Treinta y tres Newtons Y esta aguantaría Las otras dos Terceras partes Que serían Seis mil Seiscientos Sesenta y seis Newtons Pero ojo Porque eso es lo que aguanta El eje El eje Pero al tener Dos ruedas Suponiendo que el peso Del coche Estuviera distribuido Por igual a la izquierda Y a la derecha ¿Eh? Entonces Una rueda Aguantaría la mitad Y la otra Aguantaría la otra mitad O sea que Lo que aguanta Una rueda delantera Sería Tres mil Pondríamos aquí Rueda Delantera ¿Eh? Tres mil Trescientos Treinta y tres Medios Y rueda Trasera Seis mil Seiscientos Sesenta y seis Que dividido entre dos Sería La rueda trasera Rueda Trasera Sería Tres mil Trescientos Treinta y tres Porque al poner Seiscientos Sesenta y seis Para las dos ruedas La mitad llevaría Cada una Tres mil Trescientos Treinta y tres Tres mil Trescientos Treinta y tres O sea que Estas ruedas Aguantan Doble peso Que las de delante Esa es la razón También Por la que En el inflado De ruedas Normalmente No llevan el mismo Inflado Las delanteras Que las traseras El ingeniero Que ha hecho el coche Te dice Mire usted Con el coche desinflado Perdón Con el coche desinflado Con el coche vacío Con el coche sin carga Que se supone Que solo llevará La carga del conductor Ahí sentado Él añade Unos ochenta kilos Dice Van distribuidos aquí Dice entonces Estas ruedas Tienen que estar infladas Si el motor es trasero Como parece que está aquí Que el motor estaría ahí Trasero ¿Eh? Trasero Para que el centro de gravedad Este más atrás Entonces estas irían Menos infladas Que estas Normalmente Hoy La fabricación De coches Ya no tienen Los motores traseros Como antes Sino todo lo contrario Casi todos Llevan motor Delantero Es muy raro Ver un motor trasero A no ser de Fórmula 1 ¿Eh? Pero bueno De los coches Normalmente Casi todos Llevan el motor Delantero Y por lo tanto Esto estaría Totalmente cambiado El centro de gravedad Estaría Por aquí Con lo cual Si el coche No lleva carga Estas serían Más infladas Y esta un poquito menos Pero Si dice No, no, no Es que el coche Va a ir Va a ir En plena carga Porque voy a llevar aquí A mi padre A mi madre A la suegra A no sé quién Y luego voy a meter aquí Todos los bultos Y esto y lo otro Entonces Ojo Entonces A lo mejor Tienes que meter Te dice Indicaciones Con plena carga 2,8 atmósferas Y este con plena carga Pues 2,4 2,6 Problemas La vida es real Hasta luego